Para que tome énfasis y poder remover del cargo a Hilda Vázquez Sánchez, que no es una persona grata para estar en los servicios de salud del Estado de Puebla por maltrato, por hostigamiento y por falta de la atención que tiene de todo el sector salud. Solicitamos el apoyo con todo el debido respeto para que tome énfasis y poder remover al cargo a Hilda Vázquez Sánchez. No queremos más abuso de autoridad ni vicios feos en la dependencia. Por justicia laboral, con honestidad y transparencia, queremos tener la influencia también en la dependencia. No queremos a Hilda Vázquez por abuso de autoridad prepotente, nepotista, ignorante de las condiciones generales y que no las respeta ni respeta a las personas. Las personas tienen derecho a un trato digno, a un trato justo. Y no con las conformas que hace esta señora. Fuera Hilda, no es una persona grata a la Secretaría de Salud. Necesitamos una renovación en toda la dirección de operación de personal, porque también hay personas que están con ella y que actúan de la misma manera. No queremos más abuso, que no se violenten las condiciones generales de trabajo, que se respeten los lineamientos de las Comisiones de Escalación y Seguridad de Higiene. Señor Gobernador, sabemos de su gran sensibilidad hasta el personal de salud, que lo hablamos, sabe lo que la ciudadanía nos exige. Por este personal de salud es que estamos aquí, yo creo que nos exigiendo, exigiendo... Estamos aquí, estamos aquí. Gracias.